Tampoco ser español es algo así como así, porque el asunto manda bemoles y tiene unos esfuerzos suplementarios que hacer, donde nunca terminamos de sacudirnos las cosas y estamos permanentemente metidos en algún barrizal. Y hay una misteriosa mina de caspa en la que inexorablemente parece encontrarse otra existencia para nuestros caminos y nuestras cosas. He ahí a la conferencia episcopal, no a la Iglesia, a la actual conferencia episcopal que hace ser mucho más difícil ser español que ser inglés y mucho más difícil ser católico español que católico belga, porque aquí resulta que estamos jugándonos una batalla que rebota en América Latina y por tanto la Iglesia mira lo que pasa aquí con total agotador.